¿Quién te vende? ¿Quién te vende? ¿Dónde está la vaina? Si está entiendo, ¿qué hacen aquí? No entiendo, hoy es lunes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A ti qué carajo te pasa? Yo llevo aquí a buscarlo por media hora Man, pero si ese parking no es tuyo, esto no tiene tu nombre por ningún lado, friend Pero tú no te tienes que irme metiendo si yo quedara en mi canal Man, dale de aquí, si yo llegue antes que tú aquí ¿Qué pasa? ¡Va, déjame! ¡Quítalo! ¡Mira donde te voy a llevar! ¡Me cae el parking! ¡Esto no era tuyo! ¡Vamos! ¡Navidad! ¡Vamos! ¡Hola, amor! ¡Vamos! ¡Ey! ¿Qué te pasa a ti, Pelaita? ¡Mala porra, tú eres bien lisa! ¿Cómo estás con aquí? ¿Qué te pasa, Liberty? ¡V 고 Dayla! ¡Vole, Pelaita! ¡Vole, Pelaita! ¡Quita los bracientos! ¡Vole! ¡Ay, quít但 los bracientos! ¡Vale, duro! ¡Oye! ¿Acaso esto es Navidad? Este diciembre deja de usar la fuerza bruta y usa la fuerza. Diciembre 2015 solo dice una cosa. ¡No! Nada de paz, amor, religión, nada de eso. Eso ya ni es. Diciembre 2015 dice... ¡STAR WINE! ¿Cuántos no hemos tenido que dar más vueltas que un abanico para encontrar un solo parking en nuestro centro comercial favorito en diciembre? Para esos que no quieren quemar la tan necesaria grasa corporal caminando, ni usar Uber para apoyar a nuestro tan honrado y trabajador gremio de taxistas, ¡ya llegó la solución! ¡El nuevo Arturito! ¡El bien cuidadito! Arturito es un robot creado a partir de la clonación de la honradez de Chello Galvez, fusionada con la viveza de un bien cuidado de San Felipe y la estructura ósea de un tinaco del aseo. Cuando llegues al mall y te encuentres con una filota del tamaño de la edad de Majin, solo abre la puerta, saca a tu Arturito y él inmediatamente va a recorrer todo el parking del maldito lugar ¡Hasta encontrar un parking para ti! Arturito, ¿me encontré este parking? ¡Ay, gracias Arturito! ¡Eres lo máximo! ¿Y si me lo quitan Arturito? ¡Tranquila amiga! Arturito, el bien cuidadito viene preparado para esos malditos marginales que quieren robarse los parking que tú estás aguaitando. Arturito proyectará un holograma en el espacio vacío para crear una ilusión óptica para el maldito imbécil que te quiere quitar de tu spot. Puedes elegir hologramas como... Otro carro, una moto mal parqueada, materiales de construcción, un cadáver, una alcantarilla abierta y hedionda o básicamente la que tú quieras. Chao me loco, allá la peste es freno, como 3 horas buscando parking loco, no hay nada loco. Eh, ahí hay uno ve. Chao pa' ver, ¿dónde es? ¡Ey, corre, corre que viene un carro allá ve! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, para! ¡Aquí mismo, aquí mismo, aquí mismo! ¡Ay, a la ver... ¿Qué pasó, qué pasó? ¡A la vera, loco! ¿No estás viendo qué es discapacitado? ¡Ay, a la vera, loco! ¡Tres horas más y loco! ¡Ay, pero que esto va, no me abandones! Ahora puedes parquearte con toda tu pasta en el primer parking que se vacía en el mall. Arturito, el bien cuidadito viene con todas las funciones completas de un bien cuidado común. ¡Te da los buenos días! ¡Te ayuda a parquearte! ¡Y te da la tarifa más económica! ¡Ay, te da la tarifa más económica! Y como todo bien cuidado, es mejor que le pagues porque si no... Arturito también funciona para despejar rutas necesarias mediante proyección de cierres de calle. Usted puede programar si desea que sean los viejitos, los del Zuntrax, los frenes de la comarca o los estudiantes del Fer 29. Todo depende de su necesidad. De esta manera hace que el resto de los panameños tengan que agarrar otra ruta mientras usted disfruta las calles de diciembre totalmente limpias para usted. Recuerda que diciembre es una época para amar y compartir, pero nada más con los suyos. ¡El resto del país que se siga jodiendo! Arturito también sirve para comunicarse con otros vehículos. ¿Este man cree que me va a coger mi parking o qué? Tú vas a ver... Arturito, grábame lo que le voy a decir a este man. Arturito, grábame lo que le voy a decir a este man. Así, so pedazo de imbécil. Y grábame bien, apréndete este rostro. Yo me voy a parquear aquí hoy, mañana y pasado. ¿Oíste? ¡Shh! ¡Payazo! ¡Payazo! Oye, oye, te tengo que decir un secreto. Te quiero. Aquí está, aquí no está, aquí está, ahí Arturito. Y eso no es todo, amigos. Como esto es un dos por uno, en esta Navidad que uno tiene que agarrar estrés de testículo a testículo, si no es en el tranque, es en las filas de los centros comerciales o en la elección de los regalos. Al estrés y el aburrimiento, hay que buscarle una solución tripeable. ¡Conozcan a C-Tripeo! El robot acompañante de shopping más útil que puedes tener para momentos de estrés. C-Tripeo es tu mejor acompañante y se acopla a tu estilo. Si eres man, te va a sonar todos los clásicos de cuentos de la cripta mientras te habla de los últimos resultados de la Champions. Hermanito, te estoy diciendo, loco, que este año el Balón de Oro lo gana Messi, loco. ¿Qué es eso? ¡Pájame casa, loco! ¿Para qué te voy a pegar mentira, loco? Messi es el que... ¿Y si eres una yal? Bueno, pues, mana, se va a adaptar a ti. Mira, mana, lo que tú tienes que hacer es comprar el topcito, poner tu pantalón bien apretado el topcito es que este hombre te va a volver loco por ti. Y tú vas a estar... ¡Ibana, hermana! ¡Ibana! Ay, Dios mío. Man, ya son tres horas en este tranque, no entiendo. No me voy a llegar nunca, sí. Y este radio que solamente pone TV en el radio... ¡Qué porquería! ¡Citripeo! ¡Enciéndete! ¡Citripeo! ¡A tu orden! Ponga algo de plena. ¡Citripeo! ¡Citripeo, como buen robot, acompañante y asistente, también te servirá para cuando estés en el centro comercial! ¡Ay, sí, tripeo! ¡Yo me estoy meando y esta fila es tan larga! ¿Cómo puedes hacer la fila y yo voy al baño? ¡Claro, jefecita! ¡Como no! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡No se estén meando aquí! Susto que no se demore mucho, que yo también me estoy esmeando, loco. ¡Ay, no, mana! ¡Para nada! Este vestido está fatalacto. ¡No, no, no! Esto no va contigo ni con tu color de piel así curtido. ¡No, no, no! Y mírate, estas raíces están reventadísimas. ¡No, no, no! Miren, ya vamos a buscar por acá. A ver, este color pastel, mmm, mami, este es el que va, el que va. ¡Y te carga las bolsas! Te empaca los regalos y te ayuda a seleccionarlos. Oye, acuérdate que todavía falta el regalo de Mariano. ¡Ay, verdad! ¡Casi se me olvida el viejo ese! ¿Y el de tu mamá, el de Cocho y la leche de tu hija? ¡Ya sabes, panameño! Esta Navidad usa la fuerza de la mente para salir de todos esos estreses, papá. ¡Compra así, tripeo y Arturito por el módico precio de 1.245 millones de billones de trillones de dólares intergalácticos! ¡Llame! ¡Ya! ¿Quién te vendió?